¿Qué son los lípidos y en qué alimentos se encuentran? Los lípidos es uno de los tres macronutrientes, son proteínas, carbohidratos y lípidos, también conocidos como grasas. Los lípidos los podemos encontrar tanto en fuentes vegetales como en fuentes animales. En las fuentes animales están los lácteos, las mantequillas, las carnes, y en las fuentes vegetales principalmente en las semillas, las algas y otras planticas que también sintetizan grasita. Estos son tan importantes que incluso el mismo organismo los produce endógenamente, como lo es el hígado. También deben ser consumidos a través de alimentos, ya que se requieren para el transporte de sustancias y aporte de vitaminas. Los lípidos se deben consumir de acuerdo a los requerimientos que tenga una persona. Por ejemplo, no va a ser lo mismo el requerimiento de una persona sana, una persona que tenga una patología, como una diabetes, una dislipidemia, una hipertensión, una obesidad o una persona deportista. Entonces va a variar. Entonces más que hablar de cantidad, vamos a hablar de las formas de preparación de los alimentos. Siempre hay que preferir cocer los alimentos, cocinarlos, hervirlos, asados, que la fritura. Como se mencionó, los lípidos requeridos para la salud, pero en una cantidad equilibrada, porque como todo en exceso, puede desencadenar en perjuicios. Por ejemplo, aumento del colesterol y como resultado se corre riesgo de padecer enfermedad cardíaca.